...de FM Voz en 91.5, entramos ya a nuestro último bloque, 16 grados 8 décimas la temperatura a esta hora, la humedad es del 80%, hay viento del norte a 14 kilómetros en la hora y el cielo está cubierto. Y nuestro último bloque se lo vamos a dedicar un poco a la historia del cine aquí en San Rafael porque hemos invitado al señor Alfredo Serra que fue, podríamos decir, el primer camarógrafo de San Rafael, fue también corresponsal de Canal 13 para que nos cuente un poquito lo que se hacía en materia de cine en aquella época. Alfredo, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Bien, muy bien, gracias, muy bien. ¿Eh? Sí, sí, bien. Bueno, ¿cómo es esto que, bueno, terminó siendo el primer camarógrafo que tuvo el canal local, el Canal 6 acá en San Rafael? ¿Cómo surge esta historia? Yo trabajaba acá cerquita en una escribanía y yo me encargaba de hacer todos los papeles al exterior de la escribanía, irrigación, a renta, a la municipalidad, bueno, a todos esos lados y a los bancos. En aquella época los documentos se protestaban. Entonces iba a hacerle firmar al gerente los protestos y todas esas cosas y un día un señor de apellido Friedel, que era el gerente del banco Italia y Río de la Plata en San Rafael, está enfrente al correo, hay otro banco ahora ahí. Sí, sí. Me dice, Alfredo, te he visto que andás con una camarita, no querés vos trabajar en el canal, va a haber un canal de televisión que se está armando y me gustaría que vos fueras. Digo, mire, bueno, voy, pero yo no sé nada, nada, nada. No he visto nunca una cámara de televisión, nunca he visto una cámara de televisión en mi vida. Entonces me dice, bueno, venga yo esta noche para el canal, que le presento al dueño. Y bueno, y fui al canal, me presentó al dueño del canal, que era el señor Spaz Andín. Exactamente. Y bueno, me dijo, me presentó él, yo ya lo conocía por cuestiones, él era cliente de Balmaceda. Ajá. Y me dice, bueno, Alfredo, mire, esta va a ser su cámara, pero le digo, Spaz Andín, yo no he visto nunca una cámara de televisión en mi vida. No, no, has visto una? Vení. Me llevó al set, abrí la puerta y me dice, esta es tu cámara, vos venís, la prendés, la apagás, la movés. Total, faltan dos, tres meses que salgamos al aire. Así que bueno, empecé a trabajar ahí y me empezó a picar el bichito de la televisión y el cine. Claro. ¿Y qué hizo entonces? Entonces empecé a averiguar dónde podía estudiar. Claro. Porque nadie me podía enseñar nada. Acá, acá nadie. No había nadie que me pudiera y yo, menos que nadie, no sabía nada. Claro. Y bueno, y empecé a ver a dónde podía estudiar. Estaba el IDEC de París, el Centro Experimental en Roma, la Universidad de Polonia en Lotz, donde salió Palaski y esa gente. Y bueno, pero no tenía medios económicos para poder acceder. Claro, para poder acceder. Y bueno, y un día me entero que hay una universidad en Santa Fe que se llama Universidad Nacional de Litoral, que tiene el Instituto de Cinematografía. Entonces mandé una carta. Claro. A los 15 días tenía la solicitud de ingreso. Ajá. Así que llené la solicitud de ingreso y a Santa Fe, señores. Y bueno, empecé a estudiar cinematografía, cine, cine, cine. ¿Cuánto tiempo había estado en el canal ustedes? Un canal, unos tres años más o menos. Y ahí se fue a Santa Fe. Me fui a Santa Fe porque me gustaba, me gustaba, pero no había nadie que me pudiera enseñar. Claro. Entonces fui a la facultad, me inscribí y bueno, empezamos a estudiar. Una vez estudiando, claro, necesitaba pagarme los estudios. Lógico, trabajar. Y una vez una empresa alemana, en un diario famoso de Santa Fe que se llama El Litoral, salió un aviso que decía ACFA, que va a ir de la Argentina, necesita para su próxima sucursal. Y bueno, ¿y qué hice? Me presenté. Claro. Cuando llegué al hotel, donde hacía la entrevista, había 200 personas. Claro. Y parece que estuve suelto porque me eligieron a mí. Y me dice, ¿usted puede venir a Buenos Aires? Y así le digo, sí, sí. Pensando que sería, bueno, 15 días o más. Claro. Y le digo, bueno, ¿cuándo? Mañana. Le digo, mañana. Y sí, mañana. Bueno, vamos. Y fui allá, me entrenaron un poquito, estuve 15, 20 días. Y empecé a trabajar en la sucursal que se abrió. Y ahí empecé de pinche y terminé siendo el gerente de la sucursal. Primero pinche atragostrado, después en ventas, jefe de ventas y gerente. Y bueno, pero yo... ¿Y cómo seguía su vínculo, digamos, con el cine en ese punto? En ese punto, bueno, yo estaba bien interesado porque en la facultad teníamos todos los lunes, en vez de clase, íbamos a un cine donde también nos tomaban asistencia. Y pasaban películas especiales dentro de la historia del cine para que los alumnos fueran viendo cómo fue evolucionando. Lógico. Tanto las cámaras como las propuestas del cine, ¿no es cierto? Y bueno, y cuando me estaba por recibir, yo le dije al gerente general de Buenos Aires, mire, yo me estoy por recibir. Usted traiga título, me dijo el huelga. Y bueno, le llevé el certificado final de estudio y me trasladó a Buenos Aires. Y me hice cargo de la sección cine de ACFA. ¿Qué hacía ACFA en cine? ACFA hacía película, materialmente hacía la película que le vendía a los directores de cine, a los productores, ¿me entiende? Entonces, yo qué hacía, le enseñaba a usar a los directores la película nuestra que tenía cierto... Cada marca... ¿Y eso cómo venía? ¿En un rollo? Eso venía en un rollo de 305 metros. Claro. ¿Me entiendes? Un rollo muy grande. ¿8 milímetros para cine? No, 35 milímetros. 35 milímetros. Está. 8 milímetros la de los aficionados. 16 está aquella gente que tiene que salir al campo y no quiere llevar una cámara pesada. Y 35 milímetros las cámaras profesionales. Exactamente. Que vienen con sonido incluido o no. Generalmente, las películas, el sonido se les hace después. Claro. Debe haber conocido entonces a mucha gente importante que en ese momento estaba en el negocio del cine, ¿no? Sí, claro. Armando Vos, padre e hijo, a Torre Nilsson. A Torre Nilsson. A Beatriz Guido, que era la mujer, a Fernando Ayala, al Mendocino, que me decía... Me decía, che, Mendocino. Ay, que me sale. Caramba, que el Cine Malcone lleva el nombre de él. Ya tengo varios años. Claro, sí, sí. ¿Cómo se llama? Ay, sí, hombre, sí. Lo recordamos después. No, ya me voy a acordar. Y bueno, y le enseñaba a utilizar nuestra película, pero yo no filmaba. Y a mí me había quedado, o sea, les decía, bueno, vamos a hacer una toma junto. La primera toma la hacíamos junto y yo me decía, bueno, a ver, hace como vos crees que es. Y yo después hago otra toma, como a mí me parece. Claro. O sea, el mismo encuadre todo, pero con el diafragma cambiado. Porque el cine tiene una velocidad constante. Seguro. Que son 24 cuadros por segundo. Lo que varía es el diafragma, la entrada o más o menos de luz. Entonces, después revelábamos las dos tomas y decía, a ver, ¿qué pasó? Que tú me tomas estas curas porque vos tenías que acabar. Y le explicaba. Alfredo, ¿y tuvo también la posibilidad de ser con Leonardo Fabio? Con Leonardo Fabio, que era mendocino, que yo ya lo había visto una vez en el Niwil hace muchísimos años. Bueno, con él también. Bueno, ¿tuvo también la posibilidad de trabajar como corresponsal en Canal 13? No, en Canal 13 no. En Canal 13 yo era corresponsal en Mendoza, San Juan, San Luis y Chile. Ajá. Entonces, si había algún, por ejemplo, uno que me acuerdo en este momento. El 60 aniversario del Cristo Redentor. Sí, sí, sí. Entonces fueron las autoridades nacionales argentinas, el ejército argentino, vino las autoridades nacionales chilenas con el ejército chileno, se subió arriba, se subió arriba del Cristo, se hizo un acto muy sentido y muy grande con mucha gente, y después los chilenos nos invitaron al Hotel El Portillo que está de la frontera argentina un poco más allá y nos sirvieron un almuerzo muy significativo. Y bueno, eso fue uno, en aquella época, 60 años de Cristo, cuando las relaciones argentinas no son como ahora, antes había cierta rapidez. Exactamente. Ahora no, ahora, no es cierto, van muchos argentinos a Chile y vienen muchos chilenos a la Argentina. Bueno, se hizo eso. Fue todo un acontecimiento. Un acontecimiento importante. Bueno, queremos agradecerle la visita, la participación, haber recordado un poco de historia, no solo de, digamos, en lo que fue su historia personal referida al cine, sino también repasar un poco de lo que era la historia del cine en esa época, aquí en San Rafael. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos contado todo esto. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, nos vamos, nos volvemos a encontrar el próximo sábado en este espacio que es Todas las Voces por FM Voz. Chau, hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.